Es importante escuchar las declaraciones de las personas que están en la actividad del país, no solamente porque son funcionarios, sino porque realmente trabajan para nosotros. En este caso, quiero rescatar las declaraciones de Pablo Moyano, que nos dice que defender el derecho de los trabajadores es ser extorsionador, lo seremos. Entonces, es importante saber que de pronto la figura de la extorsión tiene posibilidades de ser tomada en cuenta y no siempre es un hecho malo, porque nosotros sabíamos que extorsionar nunca había como una justificación. En este caso, Pablo Moyano está tratando de introducir una figura en la justicia en donde el extorsionador puede ser bueno. Y eso es muy importante para todos nosotros, que podemos ser extorsionadores si sabemos bien por qué estamos extorsionando. No sé qué pensamos. Es que hay como una reivindicación de la extorsión buena. Entonces, a partir de ahora habría extorsiones buenas y extorsiones malas. A partir de ahora. Te lo digo como un dicho popular, el fin justifica la extorsión. Cambió eso, muy bien. Ya no es la frase. Y te digo que lo diga, lo más importante que lo diga Pablo Moyano. Porque si vos, por ejemplo, lo dice, qué sé yo, cualquier, qué sé yo, un desconocido, un diputado, alguien que no sabemos. Con Pablo Moyano es que lo que realmente dice uno, presta atención, quiere decir que viene desde un lugar justo, desde un lugar que sopesó la situación y entonces dijo, sí, en este caso vamos a tener que ser extorsionadores. Así que la verdad que la justicia argentina incorpora una nueva figura, que es la extorsión buena. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!